Es un máster dirigido principalmente al estudio del sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, y se estudia tanto en condiciones de salud como en condiciones patológicas. Permite conocer el sistema nervioso tanto desde un punto de vista más molecular, bioquímico, histológico, como desde un punto de vista más macroscópico. Y se estudia además la morfología, la fisiología o el funcionamiento, y también aspectos clínicos, como por ejemplo pueden ser aspectos neurológicos, psiquiátricos o conductuales de la neurociencia. Y entonces lo que va a permitir al estudiante, a la persona que finaliza el máster de neurociencia, es tener un punto de vista, un panorama de los distintos puntos para la investigación en neurociencia, por un lado básicos, por otro lado clínicos, y así poder de alguna manera también conocer lo que se llama la investigación traslacional, que es la investigación, por decirlo de alguna manera, aplicada, es decir, la investigación que integra la parte de investigación básica y la parte de investigación clínica. Otra de las posibilidades que también oferta el máster de neurociencia, que es muy interesante para la gente que quiere dedicarse en investigación, es que facilita la incorporación prácticamente directa en el programa de doctorado de neurociencias, que también coordina nuestro departamento y, por supuesto, la UPVHU. Es un programa en neurociencias interuniversitario en el que participamos cinco universidades del Estado y que además tiene mención de calidad del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, pues es un programa de doctorado con prestigio. Teniendo en cuenta la rapidez en la que se avanza en este área, que el profesional que se dedique a la neurociencia va a tener la necesidad de estar continuamente actualizándose en sus conocimientos. Entonces, también tenemos materias relacionadas con eso, o sea, materias en las que se enseñan las últimas tendencias de investigación y de metodología de abordaje al estudio del sistema nervioso. Así como materias enfocadas en el aprendizaje de la difusión de los resultados que pueda tener la investigación o los estudios o análisis que estamos llevando a cabo. Además, la neurociencia es una ciencia que se ha desarrollado a finales del siglo pasado, porque es una ciencia relativamente reciente. Y actualmente, sobre todo el aspecto clínico de la neurociencia, pues tiene mucha importancia y tiene mucho impacto a nivel social. Básicamente, una de las razones al menos es porque ha aumentado mucho la esperanza de vida. Es decir, muchas enfermedades, enfermedades principalmente neurodegenerativas, no tenían tanta prevalencia en la sociedad, pues porque la esperanza de vida era más corta. Según vamos aumentando en esperanza de vida, pues van apareciendo enfermedades o complicaciones en el sistema nervioso. Por eso comentaba que es importante conocer todos estos abordajes, pues porque así sí que podemos llevar a cabo eso que es tan importante, que es la investigación traslacional. Es decir, el conocer el punto de vista básico, el punto de vista clínico y el poder unir fuerzas de los distintos tipos de investigación o resultados que salen de los distintos tipos de investigación para llegar a aportarlos a eso que se llama la investigación aplicada. Luego, la neurociencia tiene también un componente no solamente médico básico, sino el componente más relacionado con el ámbito de la psicología. Hay aspectos conductuales que se estudian desde el punto de vista de la neurociencia. Es verdad que es un campo, un área de trabajo con muchísimas posibilidades actualmente.